La primera parte de la carta al Congreso fue dictada el 23 de diciembre. Lenín, de hecho, casi muere en 1923. A tal punto es así que finalmente murió el 21 de enero de 1924. No llegó a cumplir un mes de vida del nuevo año al cual su vida accedió. Si hubiera muerto exactamente 22 días antes, habría muerto en 1923. El dato es muy curioso, es muy curioso, porque él nació el 22 de abril de 1870. Vladimir Ilyich Ulyanov, conocido como Lenín, nació el 22 de abril de 1870.